Se graba la buena 1 y compadre para seguir avanzando como bajo el ruidito Suena y suena y se marca el viejo Y esta vez está Culiacán, Sinaloa Y es la Guasaveña Y Valentín Elizalde Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compadre Que los tiempos la ni vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Mi casa, dinero, ni amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho conocido Que el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Que aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Que el ánima de Malverde Me cuidan por todos lados Porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Que aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Ya quedamos los golpes por acá Con padres viejitos pero bonitos Al estilo de la Guasaveña De Valentina Elizalde, mi amigo